Bien, bienvenidos a la segunda parte de que hubiese pasado si Eren no nacía. Así que Eren pelea con el titán acorzado, pero no le hace nada. Mientras que el cuerpo de explosión empieza a enfrentarse a los titanes que estaban ahí por el titán simio. El titán simio está del otro lado de la muralla. Ahí baja Barthold y le hace una señal a Seke. Seke entiende, entonces grita, haciendo que los titanes del otro lado, en lugar de combatir contra el cuerpo de explosión, den la vuelta, los ignoren y Coran trata de proceder escalando el muro. Uno de los titanes muerde en la pierna a Eren. Reiner salta y hace que Eren caiga del muro. Así que, luego Mikasa sube al muro y ve como el titán acorzado se lleva a Eren. Como no hubo la explosión de la historia original, Armin dice, sigámoslos justo ahora. Así que, los siguieron y los encontraron unos kilómetros más adelante. Han Jigsue corta el dedo del titán acorzado sacando a Eren. Entonces Seke dentro del titán acorzado dice, ¡Bertold, ahora! Reiner se cubre, Bertold salta y se convierte en titán con ser causando una explosión. Eren despierta en el bosque, secuestrado. Ahí en el árbol están Reiner, Bertold y Seke. Eren dice, Reiner, ¡ayúdame! ¡Bertold! Eren entonces empieza a recordar lo que pasó y entiende la situación. El Seke se que le dice, así que no sabes nada, ¿eh? Y dice, pues bien, Seke le empieza a contar a Eren de la situación. A lo que Eren responde, ¡son unos malditos! Seke dice, nadie va a entrar a rescatarte, Eren. Todos están muertos. Así que se llevan a Eren a Marley. Erwin, Smith y el resto del Corpo de Exploración llegan para ver los cadáveres de ese grupo. Así que dan a Eren por muerto. Erwin fue a juicio como en la historia original y ganó el juicio por su inteligencia pero no logró hacer un golpe de estado. Rod Reiss se enojó mucho y lloró la pérdida del titán fundador. Al año siguiente regresó Seke. A por Annie. Así que invadió Tross. Se infiltró en los muros y capturó a miembros de la Policía Militar Central por Información. Y logró hallar el paradero de Annie. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escribanlo en los comentarios. 14 likes para el siguiente. Nos vemos en la próxima. Chau chau.